Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy nos encontramos aquí en la naturaleza Vamos a hacer un vídeo de aprender a sobrevivir en casos de que te pierdas en el bosque de... No, nadie se lo cree, ¿no? Voy a enseñaros lo que vamos a hacer realmente en el vídeo de hoy Hoy estoy con Chévi Martín, el jugador de fútbol profesional Hola, ¿cómo estás? Y Joanita ¿Qué va la pizza? La novia con B de Milos ¡Hasta la madre! ¡Uy! Realmente me ha asustado Y sí, vamos a hacer lo que habéis visto seguramente en título y miniatura Y es que hoy es el último día de vida de este skate ¡Por feo! Y me diréis, ¿por qué? ¿Por qué lo vas a romper? ¿Por qué enojas eso? Es un skate, yo no tengo Sí, este skate tiene un problema y es que está en la mierda basura Está para tirar, básicamente Está reventadísimo Como veis, esto está reventado, esto también está reventado Esto... Voy a poner una tabla nueva que voy a comprar de segunda mano Y digo, pues para no tirar esta a la basura Y ya está tal cual Pues vamos a hacer un vídeo, ¿no? Que yo creo que puede estar bastante guapo Y es que vamos a pasarle con el coche por encima al skate Seguramente... Bueno, no, seguramente Se va a romper, ¿sabes? Se va a partir en dos Pero no sé, yo creo que puede estar bastante divertido Se me ha pasado esta idea por la cabeza Y digo, ¿por qué no? Vamos a hacerlo Y aquí están los dos ayudantes Que en vez de ayudar están aquí jugando a fútbol Chevy, a ver Demuéstrame tus skills ¿Qué quieres que te enseñe, tío? A ver Algo guapo Soy el número uno en malo En fútbol Oh, mira, mira Skills de... De su puta madre Digo, eso no se puede... A ver, ¿crees que estás preparado para dar la noticia a la gente? No lo sé ¿Sabes qué noticia, no? Sí, lo sé Vale Que me muero No sé si están preparados Vale Veme un trago Casi la tiro Alimentate A ver La noticia que os tenemos que dar Es que como veis Este señor de aquí Mi gran amigo Chevy Martín Barra Baja 16 ¿Has dicho arro? No, no hace falta Es verdad Tiene aquí Una señora Sí, una cámara Espérate Sí, bueno Una señora no Una cámara Así que es Algunos ya lo sabréis Y otros lo estáis intuyendo Y es que Chevy Martín Barra Baja 16 Se ha abierto un canal Y va a subir vídeos Obviamente No se abre un canal Porque sí Ya tienes un vídeo Si no me equivoco Que es el de introducción Y todo eso Sí Y próximamente Va a grabar un vídeo Con ¿Cómo te llamas? Miros Barra Baja Venme Eso Nuevo vídeo Próximamente En mi canal Con este señor Vamos a grabar juntos Y el vídeo Lo subirá para su canal Así que Yo quiero proponeros un reto El canal de este señor Está en la descripción De este vídeo Quiero que en las primeras 24 horas Llegue a mil suscriptores Mil suscriptores En las primeras 24 horas En las primeras 24 horas Cuando yo subo este vídeo ¿Qué pasa si llegamos? Música épica Que vamos a grabar Un vídeo muy especial ¿Qué es ese vídeo tan especial? No os lo puedo decir Porque si no No tiene gracia Yo confío en vosotros Sé que sois muchos Sé que podemos Así que Ahora mismo A la descripción A suscribiros al canal De este señor Mil suscriptores En 24 horas Sé que podemos Son muchos Pero confío en vosotros Ya está Momentos spam Se ha acabado Vamos a seguir con el vídeo Como ya he dicho antes Hoy el skate va a morir Pero antes de eso Vamos a intentar Hacer un pop showbiz Y un mini ollie Digo vamos a intentar Porque en el sitio En el que estamos El suelo que hay Es un poco complicado Para patinar Además hace mucho Que no juego el skate Se va a intentar ¿Qué intentas? Subir ¿Subir dónde? ¿Pero qué quieres hacer? Quiero llegar ahí Hacia donde estás tú Pero no se puede ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey bienvenido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué co... Gary, Gary ¿Qué? Este es tonto Ya lo sabemos ¡Ja, ja, ja! Vale, vamos a ponernos serios ¡No! ¡No! Nos vamos con el coche ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Chicos, el cinturón! ¿Le acaba de meter un pelotazo al coche? Sí Le acaba de meter un pelotazo ¡Adiós, pringao! Pringao ¡Hstia, que se me va para el lado! Se la está jugando Se la está jugando Yo le he dicho muchas veces Con esta persona que me está grabando Y mi querida novia O sea, es la misma persona Mi querida novia y la persona que me está grabando Y con Mr. Chevy Martin Me lo paso muy bien En serio Mi mejor amigo y mi novia Ya está, para que lo entendáis Ahora sí Después de hacer un poco el inútil El tonto Vamos a ponernos serios Hace un poco de frío Pero... Sí Con la chaqueta es un poco incómodo Y apagar el coche Se me ha olvidado Voy a quitarme esto ¿Dónde está el skate? ¿Lo ha atropellado? No No, está ahí ¿Recto? ¿Recto ahí? Sí Pásala, anda Pop show beat y un intento de óleo El último pop show beat de este skate El suelo nos favorece mucho, eh, la verdad Espero que no pase como en el vídeo que grabé esto Que estuve como cuatro horas para sacarlo A la segunda, pongámonos serios Chevy Bien Atento Ojo Bueno, que seáis nuevos en el canal y todo eso Lo mío es la BMX, ¿vale? El skate lo he cogido solo dos veces, así que... Poca broma, pongámonos serios Os lo juro que no he hecho ningún corte Que me ha salido a la tercera No me lo creo, eh A la tercera Ahora un poco de oli Si mal no recuerdo, Matías me dijo que tengo que poner un pie aquí, justo aquí Que no sobresaliera de aquí Ya ni me acuerdo, ya O era más para atrás No, era aquí No, 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 no O era más para atrás No, 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 no... Sabrá escucharle eco en el vídeo Hola A ver, voy a intentarlo una última vez en movimiento Si no, mira He hecho un pop showit maravilloso, ¿sabes? Mira, eh Esquiles Mira, ¿viste dónde está el Chevy? Apoca el maletero Cuidado que tienes tus cosas aquí Hay cosas de valor, pero... ¡No puede ser! Yo llego a verla y me meto la cara, hijo de... ¿Por qué? Vamos a partir la cara En toda la cara, tío Te lo juro que no ha sido queriendo Mi intención era meterla en el maletero Y ahora sí, lo que todo el mundo quiere ver Cómo le pasamos con el coche por encima del skate Obviamente el skate se va a partir Tenemos el skate preparado Ahí, bien colocado Conductor preparado con mis gafas Y persona que observa preparada Así que vamos a colocar la cámara apuntando hacia el skate Para que lo veáis lo mejor posible Y yo con el móvil grabaré ahí mi reacción Mientras pasa todo Porque creo que también sería interesante ver eso Así que... Tres Dos Uno Vale, cuando quieras Lo tienes a unos 5 centímetros de la rueda Pues estás dando Ha muerto, pero no ha muerto del todo Se puede ir perfectamente Mirad Bueno, perfectamente Más o menos Qué guapo, tío Mirad, chavales, cómo ha quedado el skate Me voy a matar así Ahora habría que hacer el pop show beat Lo intento Solo voy a decir una cosa Quiero 5.000 likes en este vídeo ahora mismo Si consigo sacarme el pop show beat con esto así No soy ni skater ni... Ya lo habéis visto que no sé hacer nada Lo he enderezao un poco, ¿vale? Uy ¿Quieres terminar de reventarlo? Pero antes Tenemos que llegar a 5.000 likes Porque me lo acabo de hacer Sé cómo podemos acabar con él Ponerlo en la rueda de atrás Y hacer eso que arrancas de golpe Para que salga un rato Olo, pero eso Es muy bestia, ¿eh? No sé si va a ser buena idea Mola Pero olo, olo Mi arranque especial, ¿no, dices? Sí, sí, sí Puede ser muy bueno O, en verdad, si sale bien, sí Vale, chavales Lo que vais a ver a continuación va a ser Es que, mira, el vídeo tiene que llegar a los 5.000 likes Por hacer esto, por hacer lo otro O por lo que vamos a hacer ahora Porque va a ser muy épico Lo siento, amigo Pero este va a ser tu final definitivo Chavales, ¿veis eso? Kevin, dale caña Espero que salga bien, tío Tres Dos Uno No ha salido Una pregunta ¿Tu coche es tracción delantera o trasera? Creo que delantera Por eso no ha salido Vale, también tiene razón Que fallo, ¿no? Que fallo Bueno, segundo intento Segundo intento Vale No hagáis esto en casa porque es peligroso Y os podéis joder el coche Y sobre todo no hagáis esto en casa porque no debéis de meter el coche en casa Sobre todo eso Tres Dos Uno A la tercera va la vencida Estad encima, estad encima Justo en medio Tres Dos Uno No quiere destrozarse, ¿eh? Es que los ejes sí que los quiero La tabla me da igual, pero los ejes los quiero Bueno, los ejes y las ruedas están bien, por lo que parece Parece que esté bien Milo se ha cabreado Si Milo se ha cabreado es que algo va a hacer Es verdad Adiós, cuidado Ojo 100.000 likes por lo que acabas Chavales, simplemente Dar muchísimo las gracias, en serio A esta persona y a esta persona Por ayudarme y hacerme tan feliz Dame pizza En serio Apreciad a los amigos que tenéis Porque es de lo mejorcito Pues soy súper feliz En serio, espero que os haya molado muchísimo este vídeo Pero cuando digo muchísimo Es muchísimo, muchísimo, muchísimo Nos hemos arriesgado a reventar el coche con esto Nosotros creo que nos vamos a quedar un ratito jugando fútbol por aquí Y simplemente espero que os haya encantado el vídeo Que dejéis mínimo 5.000 likes Yo creo que eso lo merece Este señor, tenéis su canal en la descripción Gracias Mil suscriptores en 24 horas Lo vamos a conseguir Instagram de esta señorita por aquí Aquí Aquí, aquí, aquí Aquí Podéis seguirme a mí en Instagram si queréis Si queréis Comentar que os ha parecido No sé si he dicho eso ya Mira, no lo sé Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Adiós Ha dicho pizza No adiós Hola La 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 ¿Dónde está aqui? ¿Hasta aquí? ¿Tú? El favor I La Bien Y Yo этой analyzing 합니다